De allá del rancho a la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Un lido ya muy tomado y hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se alienta un grito que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero Si alguno se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Cayo bien muerto, pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena Música Música